¿Qué es el objetivo fundamental del Consejo Regulador en esta vendimia? El objetivo fundamental que tiene el Consejo Regulador en esta vendimia es la protección y la garantía de la salud de las personas. Eso es lo que ha determinado una elaboración de protocolos exhaustivos, que lo que pretenden, como digo, fundamentalmente es la garantía de la salud y, por tanto, garantizar el servicio por parte del Consejo Regulador a los operadores. Es de destacar que desde el Consejo Regulador hemos sido responsables y hemos creado una estructura de trabajo basada principalmente en crear grupos estables de trabajo, donde hemos dividido las más de 200 personas que colaboraron con nosotros en diferentes comunidades. Partimos desde las jornadas de formación, donde hemos reducido el número de personas que asisten, explicándoles un módulo nuevo. Medidas que lo que vienen es a salvaguardar la salud de todos los agricultores, bodegueros y técnicos del Consejo Regulador para tener una vendimia segura. Yo como enóloga me he visto condicionada por la situación y hemos tomado medidas varias. Por ejemplo, las tarjetas de viticultor se desinfectan de una manera especial, se les da guantes. Y luego, en el interior de bodega, lógicamente, nuestro equipo tiene que tener también unas ciertas medidas de seguridad. Nuestro modo de trabajo es un poco individual. Por otro lado, también trabajamos con turnos de trabajo. Con todas esas medidas y, lógicamente, mucho cuidado y mucha cabeza por parte de todos, conseguimos minimizar las posibilidades de contagio. El tema de las medidas de seguridad ante la pandemia, hemos tenido que tener dos partes de medidas, unas en las viviendas y otras en el propio campo. Antes de entrar al campo se les toma la medida a todos, de temperatura, y si alguno diera más de 37, se queda en casa, él y toda su casa. Hicimos los PCR antes de entrar al campo y cuando teníamos todos los resultados entramos. Hemos tenido un caso dudoso y hasta que no se le repitió no se le dejó entrar. Pero no hemos tenido ningún positivo, ni ningún falso positivo y ningún susto. Esperemos que la vendimia rara sea solo este año y que el tema de la vendimia de las mascarillas, que dicen ellos, se queden solo en este año. Este año está siendo un poco raro, pero a la misma vez tenemos esa cierta seguridad de trabajar con todos los protocolos y las medidas de seguridad que tenemos. Yo quiero mandar ánimo a todos los vendimiadores que están en esta situación como nosotros y esperemos que el año que viene la cosa sea muchísimo mejor. La vendimia es un periodo crítico dentro de todo nuestro proceso y por tanto es importante la respuesta inmediata para poder agilizar operativamente los procesos y sobre todo en estas circunstancias que nos toca vivir, trasladar plena confianza por parte de los trabajadores para proteger su salud. Desde aquí mandamos un apoyo a todos los vendimiadores que están como nosotros vendimiando con mascarilla, que como estamos demostrando nosotros se puede si queremos, que es todo por el bien común y yo creo que este año nos merecemos un rioja.